Hola chicos, bienvenidos a mi canal, los juguetes de Arancha, yo llego Arancha, hoy mirad lo que nos ha llegado hoy, por correos Mirad chicos, mirad lo que tenemos aquí, increíble, es una nube no Arancha? Si Mirad lo que pone aquí chicos, Nancy, Arancha, a que jugamos hoy? Que chulo y no? Si Oye que será, que será? Y mirad lo que tenemos aquí también, otra caja más, que dice Nancy, y a que jugamos hoy, verdad? Si Mirad chicos, es una madera, mira que chula Aquí voy a guardar toda mi Nancy Si? Que bueno, que genial Con los demás sí, claro Para que no me chico, porque Bueno que, lo abrimos ya? Si Tienes ganas? Si, si, si Venga con cuidado eh Creo que por aquí, vamos a ver Si, se ve mucho secada Con mucho cuidadito Arancha, a que jugamos hoy? Espera que lo retiro, ya verás Este es tan sabertito eso, es como nube Como nube Mira mamá, aquí tenemos una nota ¿Onda? Mirad chicos Vamos a leerla, a ver que dice? Si Vamos a ver Hola Arancha No queda nada para el millón Pone Nos esperan grandes aventuras juntas Arancha ¿A que jugamos hoy? ¿A que jugamos hoy? Oye Que chulo, no? Mira chicos, nos ha felicitado Nancy con los 600.000 suscriptores Que guay Que guay ¿Has visto? Y mirad todas las cositas que nos envía ¿Quieres verlo? Venga mamá, sí Mira, mira, mira Mira, un día jugando delfines Ay, qué chulo este juguete Me encanta Vamos a ver más, vamos a ver más Más cositas, más cositas Sí, para por ahí Arancha A ver, por aquí Venga A ver, este Mira, un día jugando a soñar ¡Qué monada! Oye, es toda la nueva colección de las Nancy Sí, sí, es toda la nueva colección Bueno, vamos a ver si hay otra cosita más por aquí Arancha Mira, aquí hay ropita Un día jugando a soñar, claro, para la colección Mira, otra más Un día jugando a soñar ¡Qué chuli! Lo voy a poner en mi armario, eh Oye, aquí que tenemos nuestra colección de Nancy ¿Lo habéis visto? Sí Bueno, creo que ya está todo Solo nos queda abrir esta Sí ¿La abrimos? Venga, vamos a retirarla y ahora abrimos la otra ¿Venga, abrimos esta? Sí Venga, vamos a ver qué trae A ver A ver, a ver Te voy pasando, Arancha Mira, chicos Un día pintando besos ¿Has visto qué monada? Sí Chulísima, oye La dejo por aquí Mira, mira, aquí tenemos una revista A ver, a ver, a ver Yo quiero ver esto Y mira lo que viene aquí para hacerte extensiones de pelo de color Sí Mira, chicos Qué chulada Me lo pongo aquí Y te transforma de color, ¿verdad? De pelo Genial Bueno, vamos a seguir viendo Te paso otra, Arancha Atenta A ver, a ver A ver, a ver Un día con el dragón bus Un día con el dragón bus Oh, no Qué mono O una noche con el dragón bus También, noche y día Es que estoy soñando Bueno, seguimos sacando, ¿vale? Sí A ver cuál sale ahora Mira, mira Un día de travesura con Ernesto Mira qué chuli Qué bonito cookie Súper cookie, ¿eh? Bueno, mira Me queda una por aquí A ver, a ver, espérate Me queda una Mirad qué monada ¿Has visto? Sí que lo he visto Un día haciendo skate, chicos ¿Qué? 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 Bueno, bueno Es que son todas buenísimas, ¿eh? Sí Bueno, ya lo tenemos todo Mirad, chicos ¿Cuántas cositas? Sí Como no sé cuál Mami Como no sé cuál abrir Hacemos una encuesta Y le preguntamos a las chicas ¿Qué quieren abrir primero? Oye, qué buena idea Y el que tenga más puntos Lo ponemos Bueno, pues les dejamos Por aquí arriba Por aquí, por aquí arriba De la cabecita de Arantxa Una encuesta Y la tuya Creo que va a estar Arriba de tu cabeza la encuesta Y nos decís Cuál de ellos Querés que abramos En el próximo video ¿Vale, cariño? Genial Bueno, ¿qué? ¿Abrimos alguna cosita ahora? Sí Estoy pensando que abrir Es que este es para agua A ver, un día sonyante Te lo podría hacer Un día por la noche Pues no sé Pues no sé Es que tú veas Este es para ir al parque Porque tiene que patinar ¿Verdad? Uy, cuántas aventuras Tenemos que vivir con Nancy A ver Viene pintando besos Mmm... Ya sé ¿Cuál? Este que me ha parecido Super, super, super guay ¿Con Ernesto? Muy bien Bueno, vamos a abrirlo ¿Vale, chicos? Nos quedamos abriendo este Sí ¿Vale? Este entre este O este Bueno, entonces ¿Cuál quieres abrir? Este ¿Ya lo tienes claro? ¿Segura? ¿El patinete? Sí Muy bien, chicos, vamos a abrir este ¿Vale? Nos quedamos abriéndolo Sí Y acordaros de la encuesta, ¿eh? ¿Vale, chicos? Por aquí Sí, sí Bueno, ¿y qué nos queda, Nacha? Agradecer a Pamusa y a Nancy Para mirarnos toda, toda, toda esta colección Está chilísima, ¿verdad? Sí Oye, y la sorpresa de la nube y la caja azul nos ha encantado, ¿eh? Sí No lo esperábamos, la verdad Muchísimas gracias por este super regalo, chicos Sí Sí Y nos vemos en el próximo vídeo Nos quedamos abriendo a nuestra patinadora Sí, vamos abriendo Adiós, chicos Hasta el próximo vídeo Adiós Ven, 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 ven a jugar Los juguetes de arancha te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te divertirán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te divertirán